Hombre, puro guay son ellos, ¿eh? Siendo tan, que han visto mil colores, de sábanas, de seda Y cuando yo, te gusta caminar, vas abrazándome, sin prisa que te invores Amor mío, lo nuestro es como es, es como una aventura No me hace falta nada, y estoy aquí, tan enamorado de ti Que la noche dura un poco más El grito de una ciudad, que me muestra escas la verdad Y te haré compañía, más allá de la vida De un recuerdo que a vida errada más Tan enamorados, que así la noche dura un poco más De la mañana en nuestra edad, un cantor de pájaros salves Amor mío, así es la vida juntos Dos locos de repente, sonriéndole a la gente Que nos ve pasar tan enamorados Que así, la noche dura un poco más Viajar a tu lado, te ves, un sueño de vivir, de qué Un poco a poco más Un poco a poco el abrazo, una boca al espacio Aliento y suspiros, y en los años estés Tan enamorados, que así, la noche dura un poco más Mi cara a tu lado, te ves, un sueño difícil de creer ¡Suscríbete al canal!